Y amenazado de destitución, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó este miércoles la disolución del Congreso y pidió la celebración de elecciones anticipadas. El presidente de Ecuador decretó la disolución del Congreso. En un mensaje a la población, Guillermo Lazo atribuyó la decisión a la grave crisis política y conmoción interna que sacude Ecuador. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. El mandatario de derecha que asumió el poder en mayo de 2021 para un mandato de cuatro años pidió al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones generales anticipadas. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lazo podrá gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica. El anuncio fue hecho un día después de que el presidente se defendiera ante el Congreso en un juicio político donde la mayoría opositora de izquierda quería destituirlo por presunta corrupción. Lazo es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera ecuatoriana porque decidió continuar con un contrato firmado antes de asumir, pese a que había informes de que era perjudicial para el Estado. En junio pasado el Parlamento ya había intentado destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero le faltaron 12 votos para concretar la remoción. No hay testigos relevantes. ¿Y qué más pasó en el mundo este miércoles? A continuación. Inundaciones en Italia. Las autoridades informaron el miércoles que al menos ocho personas murieron y varias estaban desaparecidas después de que las fuertes lluvias causaran estragos en la región de Emilia Romagna, al norte del país. Miles de personas fueron evacuadas y unas 50.000 se quedaron sin electricidad. El presidente de la región, una de las más ricas de Italia, declaró que Emilia Romagna se había visto afectada como por un terremoto. En Forlitz, Sena y Rávena cayeron unos 50 centímetros de lluvia en 36 horas, cerca de la mitad de las precipitaciones anuales normales, una situación que según el ministro de Protección Civil tiene pocos precedentes. Una veintena de ríos se desbordaron entre el martes y el miércoles. La situación llevó a la suspensión del gran premio de Fórmula 1, que debía disputarse de viernes a domingo en el célebre circuito de Imola. En un comunicado, el promotor de la categoría informó que la decisión fue tomada ante la imposibilidad de organizar el evento, con toda seguridad para los aficionados, los equipos y el personal. Pena confirmada. La justicia francesa condenó el miércoles en apelación al expresidente Nicolas Sarkozy a tres años de prisión, incluyendo uno de obligado cumplimiento por corrupción y tráfico de influencias en el caso de las escuchas. La defensa del exmandatario anunció que presentará un recurso en casación contra esta pena, que también incluye la prohibición durante tres años del derecho al sufragio. El caso remonta a comienzos de 2014, cuando los dos teléfonos del ya expresidente estaban bajo escucha por parte de la justicia en otra investigación sobre la presunta financiación libia en su campaña en 2007. Los investigadores descubrieron entonces la existencia de una tercera línea telefónica bajo el seudónimo Paul Gismith, que le servía para hablar sin temor a ser escuchado con su abogado y amigo Thierry Mzov. Según la acusación, ambos organizaron un pacto de corrupción con Jibera Ziver, fiscal de la Corte de Casación, que habría ofrecido su ayuda en un caso a cambio de un puesto prestigioso en Mónaco. Sarkozy quería entonces que el alto tribunal anulara la incautación de sus diarios presidenciales en el marco de la investigación sobre el abuso de debilidad de la heredera de L'Oréal, Liliane Betancourt. A lo largo del juicio, la defensa anunció una acusación construida sobre escuchas telefónicas ilegales y carentes de valor probatorio. Sarkozy, primer expresidente de la Quinta República condenado a prisión firme, podrá cumplir su pena en su domicilio con un brazalete electrónico. Estados Unidos, Canadá y Japón, así como casi todos los países europeos, acordaron el miércoles crear un registro de los daños sufridos por la guerra en Ucrania. Según el Consejo de la Unión Europea, es un paso previo para pedir reparaciones a Rusia por daños o pérdidas para compensar a las víctimas del conflicto. Esta es una base para pasos posteriores. Y los pasos adicionales podrían ser no solo cesar los activos rusos, ya hay grandes partes que ya cesaron, sino también entregar estos activos a Ucrania para reconstruir Ucrania. Es el núcleo de la reparación. El registro estará abierto en La Haya y fue establecido por tres años. Por su parte, el emisario chino, Li Hui, continuaba el miércoles en Kiev, intentando gestionar una solución política al conflicto. China, un estrecho socio de Moscú, nunca ha condenado públicamente la invasión rusa de Ucrania y propuso un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra, algo que Occidente ve con escepticismo. En el campo de batalla, Ucrania reivindicó por primera vez el martes avances territoriales en las inmediaciones de Bakhmut, en momentos en que Rusia asegura que se adentró más en el casco urbano de esa ciudad, centro de una batalla feroz desde hace meses. En tanto, el acuerdo de exportación de cereales ucranianos por el Mar Negro fue prolongado, según anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Las exportaciones de Nicaragua a China registraron un descenso en el primer cuatrimestre de este año, según lo refleja el gobierno a través del Centro de Trámites de las Exportaciones CEDREX. Según los datos oficiales, en los primeros cuatro meses de 2023, las exportaciones fueron de un poco más de 5 millones de dólares, es decir, 157 mil dólares menos con respecto al mismo periodo de 2022. Las exportaciones hacia China no han logrado crecer como se tenía con las expectativas iniciales con este acertamiento desde China con Nicaragua. El economista Daniel Suchar explica que si bien es cierto que China es una potencia económica, hay un factor que limita el comercio con Nicaragua. Los productos nicaragüenses tienen que atravesar todo el Cerro Pacífico y se le tiene que pegar un costo adicional que tiene que ver con el transporte y ya llegando a destino final, los precios ya no logran ser tan competitivos. Los datos del Centro de Trámites de las Exportaciones indican que la meta del gobierno de Daniel Ortega no se han podido cumplir al corto plazo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, asegura que solo es cuestión de tiempo para dinamizar el comercio. Por primera vez en 30 años, las mujeres pueden realizar servicio militar voluntario en Colombia. Ingresaron en febrero y las voluntarias creen que la experiencia es positiva. Me he sentido muy bien porque hemos demostrado que las mujeres somos capaces de hacer lo que hace un hombre, que también tenemos los mismos derechos, las mismas cualidades, que podemos lograr muchas cosas más. Siempre me ha gustado la vida militar, la manera en la que se manejan las cosas en el ejército. Igualmente esto me ayuda a superarme como persona, como mujer y a demostrarme tanto a mí misma como a las demás personas que las mujeres también podemos. El servicio militar dura 12 meses y los requisitos son los mismos que para los hombres. Ser colombiana, tener entre 18 y 23 años y haber pasado los tres exámenes psicofísicos. Actualmente hay 1.296 mujeres haciendo su servicio militar en Colombia y los hombres reconocen su valor. Pausa, ya venimos con más.